Gustavo Petro recibió fuertes críticas por sus afirmaciones sobre el metro de Bogotá. Miente descaradamente. Catherine Juvenal, representante de la Cámara por Bogotá, afirmó que los planos y estudios de la primera línea del metro subterráneo no cumplía con todos los requisitos para la licitación y no estaba listo para ser construido, como aseguró el mandatario. La polémica sobre la primera línea del metro de Bogotá está en la recta final del periodo electoral. Parece no tener fin. Una vez más, el presidente Gustavo Petro se refirió a este tema en su cuenta de X. En esta ocasión dijo, todas las veces que hay elecciones en Bogotá, dicen que van a parar el metro y hasta ahora solo veo unos estudios de detalle guardados desde hace nueve años. Sus declaraciones generaron algunas réplicas por parte de congresistas y expertos en movilidad, quienes le dijeron mentiroso. Este fue el caso de Catherine Juvenal, miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Alianza Verde. Juvenal citando el trino de Petro dijo, el presidente miente descaradamente y eso es muy grave. En su alcaldía nunca hubo estudios de fase 3 y eso ya lo sabe todo el mundo, menos el petrismo. Que el desprecio por no poner alcalde en Bogotá no los lleve a estos disparates. Otra de las reacciones fue la del experto en movilidad, Darío Hidalgo. La ingeniería básica avanza del proyecto subterráneo no es equivalente a estudios de ingeniería de detalle. Agregó también que este tipo de declaraciones que no son nuevas en el discurso del presidente han sido revisadas en varias ocasiones por Colombia Check y otros medios. El resultado, en todos los casos, es que no es preciso lo que dice el mandatario colombiano. ¿Cómo había dejado Petro los estudios del metro de Bogotá? Este es un proyecto esperado por la comunidad, pero que ha estado lleno de incertidumbre y debate desde el inicio, sobre todo por cuál sería la mejor opción para la capital colombiana, hacerlo elevado o subterráneo. El presidente Gustavo Petro y el exalcalde Enrique Peñalosa, figuras clave en la planificación del metro, han estado en el centro de esta controversia debido a la falta de estudios de detalle necesarios para dar luz verde al proyecto. Cuando llegó al Palacio del Líbano en 2012, Petro recibió de la alcaldía de Samuel Moreno estudios conceptuales de fase 1. A partir de estos avances, él tomó la iniciativa de contratar estudios de fase 2 para evaluar la factibilidad del proyecto. El Banco Mundial, que financió parcialmente estos estudios, dio su aval. Sin embargo, su condición era que se llevaran a cabo hasta el nivel de ingeniería básica avanzada. Aquí es donde surge un punto de debate crucial, ya que según la ley, los estudios de fase 2 son un requisito previo para iniciar la construcción. Estos estudios de fase 2 deben determinar si el proyecto es factible para ser desarrollado o no. Para ese punto, los informes revelaron que no todos los aspectos esenciales del proyecto contaban con ese nivel básico del que partiría la construcción del metro subterráneo. Algunos de los aspectos que necesitaban modificaciones eran el diseño del puesto central de operaciones y el sistema de alimentación eléctrica. Según el detector de mentiras de la silla vacía, un obstáculo adicional para el metro subterráneo fue la falta de un COMPES, una instancia crucial para que la nación pudiera financiar el 70% del proyecto. No obstante, este COMPES nunca se firmó por la intervención de Enrique Peñalosa, quien argumentó que el metro subterráneo sería demasiado costoso. En cambio, una vez Peñalosa se volvió sucesor de Petro en la alcaldía de Bogotá, optó por reestructurar los estudios y proponer un metro elevado, para el cual, sí se obtuvo el COMPES en septiembre de 2017. Fue entonces cuando el proyecto Metro se pudo empezar a desarrollar. Otro aspecto que ha generado polémica es que el proyecto del metro subterráneo de Petro no fue sometido al Consejo de Bogotá, que debía aprobar la inversión del 30% del costo total que asumiría la alcaldía. En resumen, la construcción del metro subterráneo de Bogotá se ha visto envuelto en una serie de obstáculos y desafíos políticos, desde la falta de estudios de detalle hasta la ausencia de un COMPES y la falta de aprobación del Consejo. Estos acontecimientos han dejado en el aire la viabilidad del proyecto, lo que ha llevado a un prolongado periodo de incertidumbre y controversia. Ahora, según la administración distrital de Claudia López, el metro tiene una base superior al 20% en su construcción para ser entregado en 2027.